Música 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 Ya tengo que voy, anda y anda y anda y anda ¡Aplausos! ¡Seringo! Ok, ¡voilá! ¡Telunga! ¡Telunga! ¡Ah, ok! ¡Telunga, telunga! ¡Telunga, TELUNGA! ¡No, no hay nada, no hay nada ¡No hay nada! ¡Aprí, pergo! ¡Pasí, pergo, pergo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Já un parito en la seringa! En la seringa.